La selección ha cerrado la primera fase del Eurobásquet de Eslovenia con una convincente victoria ante Georgia, que vuelve a poner de manifiesto que España posee la mejor defensa del campeonato. Ante un equipo correoso, que había comenzado el campeonato sorprendiendo, la selección impuso su defensa logrando las primeras ventajas del partido gracias a sus rápidos contraataques. Poco a poco duró una intensidad defensiva buena y si conseguíamos correr rápido y no dejar que su defensa zonal o mixta se ajustara, podríamos ganar con cierta facilidad y eso nos ha costado dos cuartos. Pero una defensa en zona de Georgia equilibraba el partido al final del primer cuarto. En ese momento los vuelos sin motor de Rudy Fernández y la rapidez en transición de Vargasol daban a España una importante ventaja de 12 puntos al descanso. Sí, sí, sigamos mejorando, hemos ido jugando mejor, hemos ido adaptándonos un poco al campeonato, poco a poco nos hemos ido soltando y moviendo el balón mejor, pero aún nos queda por mejorar. Hasta ahora el trabajo está bien y ahora empieza una segunda fase muy exigente donde hay tres equipos que nos vamos a enfrentar que van a ser difíciles. Un recital de Ricky Rubio con 100% de acierto en sus tiros de campo, la versatilidad de Munbrú como 4 o la puntería de Sergio Rodríguez y Jun rompían el partido con espectáculo y eficacia a partes iguales. Georgia intentaba maquillar el resultado ante una selección lanzada que ha sido capaz de dejar a sus rivales en menos de 54 puntos anotados por partido. Un estilo de juego que da confianza a sus jugadores para seguir creciendo. Son cosas que voy trabajando, quiero mejorar día a día y una de las cosas era el tiro. Yo creo que gran parte es la confianza y otra gran parte es el trabajo. El trabajo lo estoy haciendo y da sus frutos. En la segunda fase que comienza el jueves en Ljubljana, España se medirá ante Italia, Finlandia y Grecia con una plaza para cuartos de final en juego.